No me busques Después de tanto daño no me busques Después de haber jugado con mis sentimientos Ahora que quieres de mi No es posible Que no tengas vergüenza No es posible Que estés aquí de vuelta Ya no puedo creerlo Ahora que quieres de mi Dale a tu problema otra solución Que no te aparezcas Creo que es mejor Muy arrepentida quiere regresar Pero escucha no lo lograrás Dale a tu problema otra solución Que no te aparezcas Creo que es mejor Muy arrepentida quiere regresar Pero escucha no lo lograrás Y esto sigue Cumbia colombiana No es posible Que no tengas vergüenza Que no tengas vergüenza No es posible Que estés aquí de vuelta No puedo creerlo Ahora que quieres de mi Dale a tu problema otra solución Que no te aparezca Que no te aparezca Que no te aparezcas Creo que es mejor Muy arrepentida quiere regresar Pero escucha no lo lograrás Dale a tu problema otra solución Que no te aparezca Que no te aparezca Creo que es mejor Muy arrepentida quiere regresar Pero escucha no lo lograrás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.